Ah, está bien, lo haré. Solo esperaba que antes de irse me lo mostrara otra vez. Pues págame. ¡Claro que no, viejito ridículo! ¿Cómo entonces viene y me habla de madurez y de actuar como un shinobi? ¿Cuándo comenzará a actuar como un shinobi en lugar de como un viejo mañoso?